Música épica número 16, nombre de la música, himno de leyendas, autor Wysand, se recomienda utilizar esta música de fondo para dar un efecto emocional épico. Música de fondo Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Música de fondo 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 Música de fondo